El terreno donde se depositen los residuos de Coatzacoalcos, Minatitlín y Cozolacaque será elegido luego de haber sido inspeccionado por autoridades ambientales federales y estatales, confirmó el alcalde de Coatzacoalcos, Amado Cruz Malpica. Dijo que tanto la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, así como la Secretaría de Medio Ambiente en el Estado y el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología deberán examinar el predio y de ahí determinar su factibilidad. Por la naturaleza técnica del terreno, naturalmente que los indicados para hacer el señalamiento de cuál es el terreno que tenga las condiciones para ello son Semarnat, Sedema del Estado de Veracruz, a cargo del secretario Juan Carlos, que es además un secretario muy participativo y entusiasta, y desde luego Conacyt, son ellos los que hacen la selección. El pasado lunes, desde la mañanera, la titular de Semarnat, María Luisa Alvores, señaló que la habilitación de un nuevo relleno sanitario en el sur de Veracruz, el cual sustituirá al basurero de las matas, avanzará rápido este 2023. Cruz Malpica reiteró que quedó conformado el Sistema Intermunicipal de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos y Manejo Especial, lo que permite agilizar la obra. Ya se formalizó el órgano regional ante el Congreso del Estado, ya se aprobó por el Congreso del Estado, los presidentes municipales de Cozolio Acaque, Minatitlán y Coatzacoalcos, suscribimos la solicitud de que se publique en la Gaceta Oficial del Estado. Tan pronto como esto se haga, nacemos a la vida jurídica y estaremos en condiciones de que Semarnat y Conacyt, que son los organismos federales encargados por el presidente de la República de asistirnos, de acompañarnos y de colaborar con nosotros, puedan plantear una ruta de obtención de recursos. A inicios de su administración, el presidente Andrés Manuel López Obrador manifestó desde Minatitlán que quedaría saneado el basurero de las matas. Enrique Burgos, RTV Más Noticias. RTV Más Noticias.